¿Sí? Ginés, soy yo. Soy Marta Namoa. ¿En qué estabas pensando, eh? Doña Marta, espero que se encuentre usted bien. Así como el pequeño Félix y toda su familia. Y sobre todo el señorito Bruno, que como sabe usted es mi debilidad. Están todos perfectamente. Sobre todo porque no saben la locura que has hecho. ¿Pero en qué estabas pensando cuando te fugaste de la cárcel? Pues la verdad es que no lo pensé mucho, doña Marta. Pero en cuanto leí el artículo en la revista Rojo y Negro sobre la delicada salud de la señora Marquesa, pues me asusté y... y me empecé a preparar la huida. Todo era una exageración malintencionada. Sí, ya lo sé. ¿Qué? Pero en aquel momento no podía saberlo. ¿La señora Marquesa está bien entonces? Sí, sí, bueno. Dentro de lo que cabe está como una rosa. ¿Como una rosa de Pitimini? Como ella suele decir. Así es. La periodista que lo escribió solo buscaba desprestigiarme, Ginés. Siempre he sido su blanco. Sí, Paz Benavides. La conozco. No se puede decir que sea un ejemplo periodístico a seguir. Pues no. La tiene tomada conmigo. Mira qué decir que yo tengo desatendida a la Marquesa. Yo eso nunca me lo he creído, doña Marta. ¿Por qué no me llamaste? Te habría tranquilizado y no tendríamos el problema que tenemos ahora. Te pueden aplicar la ley de fugas, Ginés, lo sabes. Daré por bien empleado lo que me venga, doña Marta. Yo simplemente quería verla con mis propios ojos. La estoy echando mucho de menos, ¿sabe? Muchísimo. Si te encuentra la policía no podrás verla nunca más. Ella no sabe nada de todo este lío, ¿verdad? No. No, no, por supuesto que no. Y nos hemos cuidado todos de que no lea la prensa ni vea el telediario. Entonces déjeme verla solamente unos instantes. Le prometo que cuando me asegure de que ella está bien me marcharé y no volverán a saber nunca más nada de mí. Es que no sé si es buena idea, Ginés. Aunque también es verdad que... Ella también te echa mucho de menos. Hoy me has dado hablando de ti. Y de lo mucho que le gustaría que volvieras a su lado. Lo ve. Entonces, ¿qué mal puede hacerle este encuentro? Podría desestabilizarla. ¿Desestabilizarla el qué? Saber que yo siempre estaré ahí. Que mi devoción y lealtad hacia ella no conocen límites. ¿Y qué pasará cuando desaparezcas de nuevo? Pues no sé, yo sé llevarla, doña Marta. Ya se me ocurrirá alguna historia sobre su prima Lili. Por favor. La verdad es que... No tengo valor para decirte que no. Aunque creo que es una gran equivocación. Muchísimas gracias, doña Marta. Es usted muy generosa. Haré todo lo que usted me diga. ¿Cuándo será el encuentro? Mañana. Mañana en mi casa y cuando sea de noche. Para que nadie te vea. Allí estaré, doña Marta. No se preocupe. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Giles. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.